Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a hacer un mini álbum de scrap súper fácil, así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate a ver el vídeo. Este vídeo es una colaboración con el de Van de Ster. Os dejaré el enlace a todos estos productos en la cajita de información del vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar la colección de papeles Felicity de Craft O'Clock. Esta hoja tiene unos chipboards precortados con tags y etiquetas. Como podéis ver, tiene un montón de complementos para decorar. Este pack contiene 6 hojas para recortar con mariposas, flores, etiquetas y otros elementos. Y mide cada hoja 15,5 x 30 cm. Y están hechas en papel de 250 gramos, o sea que son bastante gorditos y libres de ácido. A quien le guste recortar, como por ejemplo a mí, que me encanta y me relaja un montón, fijaros todas las hojitas y todos los adornos que tiene para decorar el proyecto. Y ahora os voy a enseñar los papeles que son súper bonitos, con un diseño muy xavi, preciosos. Y son 6 papeles a doble cara, en una medida de 30,5 x 30,5 x 12 pulgadas. Y tienen 190 gramos por metro cuadrado, o sea que están muy bien. Además, esta colección tiene un precio estupendo, que por poquito dinero podemos hacer un álbum precioso. A mí es que este estilo de papeles me encanta, pues ya sabéis que a mí las flores me vuelven locas. Y esta colección trae un montón de flores estilo xavi chic, así que para mí es lo ideal. Esta hoja también es muy bonita, yo creo que las voy a dejar para la portada. Bueno, vamos a empezar con el álbum. Para empezar, tenemos dos trozos de cartón, contracolado de 2 milímetros, de 15 x 15 centímetros. Y también un trocito de cartón para el centro, de 15 x 3. Esto que tengo para forrar la portada, esto es papel verjurado o como el papel kraft, pero en color blanco y además es adhesivo. Esto podéis forrarlo también con una cartulina, pero bueno, yo voy a utilizar este papel que ya lo tenía. Y vamos a empezar quitando la parte adhesiva. Bueno, lo que voy a hacer, veréis, vamos a recortar el papel que voy a necesitar. Y así no tengo que quitar la protección del adhesivo de todo el papel. Simplemente así voy a marcar y recorto por donde voy a, solo lo que voy a necesitar de papel. Este juego de reglas para encuadernar, la verdad es que es súper útil. Yo no podría vivir sin él. Os dejaré el enlace a la página donde lo he comprado en la cajita de información del vídeo. Midiendo de esta manera podéis aprovechar el papel al máximo. Ya tenemos el papel recortado y he quitado la protección del adhesivo y ahora vamos a colocar el cartón centrado, lo más centrado posible. Vamos a dejar una distancia entre el lomo y las tapas de medio centímetro, que es lo que mide esta regla. Y me ayudo de ella para también ponerlas a la misma altura, el lomo y las tapas. Como veis, súper fácil. Esto es una encuadernación básica, así que seguramente la mayoría de vosotras sabréis hacerlo. Ahora lo que estoy haciendo, para la que no lo sepáis, es cortar a unos 2 o 3 milímetros separados la esquina del papel. Para ello me ayudo de esta regla, pero no es necesario. Simplemente con un cúter cortáis a la distancia que os he dicho, unos 2 o 3 milímetros separados de la esquina del cartón. De esta forma cortamos las cuatro esquinas del papel y continuamos con la encuadernación cerrando las solapas hacia adentro. Como el papel que estoy utilizando es papel adhesivo, yo no pongo pegamento, pero en el caso que utilicéis cartulina, tendríais que poner pegamento o taqui para cerrar estas solapas. Marcamos muy bien las uniones con la plegadera. Para cubrir el centro voy a utilizar un trozo de papel que mide 7 centímetros de ancho por 15 de alto. Voy a poner bastante taqui porque esta es la parte donde va sujeta la estructura y me interesa que quede muy bien pegado. Y con la plegadera insistimos muy bien en los pliegues para que se quede muy bien marcado. Hemos cortado tres cartulinas, una de 14,5 x 29,5, otra de 14,5 x 29,5 y otra de 14,5 x 28,5. Y ahora vamos a plegarlas a 14. Y el trocito que queda en medio será lo que va en el lobo. Plegamos a 14. Le damos la vuelta y plegamos a 14. Y hacemos esto mismo en las otras dos cartulinas. Plegamos a 14, le damos la vuelta y volvemos a plegar a 14. Y ahora las vamos a doblar muy bien. Ya tenemos las tres cartulinas dobladas y con el pequeño lomito que queda aquí, vamos a pegarlas una dentro de la otra. Esto nos va a quedar algo así aproximadamente. Para pegar vamos a utilizar taqui. Gracias a todos. Ya tenemos pegadas las 3 cartulinas juntas y ahora las vamos a pegar en el centro de la encuadernación, en el lomo Le ponemos taqui para pegarlo y lo centramos para que quede justo en el centro del lomo Una vez que esté situado en su sitio vamos a sujetarlo con unas pinzas para que se seque sin moverse Ya se ha secado el álbum como podéis ver y ahora vamos a decorar las portadas por la parte interior Para ello he cortado dos papeles de 14,5 x 14,5 y los vamos a pegar con cinta de doble cara Gracias por ver el video Ahora para la primera hoja he cortado un trozo de papel que mide 26,5 x 14 He plegado aquí a 13, desde aquí hasta aquí van 13 y con una perforadora de bordes le he hecho un troquelado Y esto va a ser la primera hoja, va a ir así Así es que voy a quitar la cinta de doble cara Ya tenemos esta hoja lista y ahora la siguiente hoja que es esta vamos a poner una pestaña de 14 x 14 Y una de 7 x 14 Hemos doblado a 1 cm, he troquelado el borde y he puesto un imán por detrás Lo he pegado con cinta adhesiva Y esta pestaña era de 14 x 14 pero he plegado a 1 cm Ahora vamos a pegarla en la hoja Ponemos taqui Ponemos taqui Antes de poner el imán voy a poner una cinta adhesiva con el pegamento hacia arriba Y ahora suelto el imán Para que caiga ahí Y ahora se queda la cinta adhesiva sujeta con la fuerza del imán Hago presión Y el imán cae aquí Y se queda sujeto también con la cinta adhesiva Y ya lo único que nos falta es ir decorando ¡Suscríbete al canal! La siguiente hoja voy a poner simplemente la hoja sin decorar para después ponerle algunos daicas y decorarla. No quiero recargar mucho el álbum, así que voy a quitar la cinta de doble cara. Siempre acordaros de orientar bien las letras cuando estéis trabajando con papeles que lleven letras escritas. Ahora tenemos que orientar bien las letras. Ahora después pondré aquí algunos daicas, algunas decoraciones y vamos a continuar. Esta siguiente hoja también es muy fácil porque esta colección tiene lo que es la primera hoja que viene este trocito. Por detrás vienen unas tarjetas y he recortado esta a la medida de la hoja. Y también con un trocito que me sobraba, que mide 13,5 x 6, vamos a hacer un bolsillo. Pegaremos aquí este trozo. Y luego vamos a hacer el bolsillo en esta parte de aquí. Vamos a pegar con taki. Pondremos en tres de las esquinas del bolsillo un poquito de taki para que se quede pegado. Y después pues meteremos dentro alguna tarjeta o algún tag. En la siguiente hoja he preparado la hoja base que mide 14 x 13,5 x 6, he puesto a la mitad un brad y he puesto cinta de doble cara. Para pegar en la base. Y luego esto es un trozo de papel que mide 30 x 13,5 x 6, he puesto aquí como veis un trocito de cartulina con una pestañita para pegarlo a la hoja. He troquelado el borde y he puesto un trozo de lazo aquí detrás pegado con silicona caliente para que se aguante bien. He plegado esta cartulina que mide 30 y medio la he plegado a 10 y medio, 10 y medio y luego me ha quedado este trocito. Y aquí he puesto otro trocito de cartulina para igualar. Esto me queda una carpetita así que luego al abrirlo pues va a quedar todo el dibujo completo. Es que me gustaba mucho este dibujo y no quería perderlo. Así que he hecho esta carpetita. Esto va a ir aquí. Así. Y voy a levantar la cinta de doble cara para pegarlo, que se quede pegada a la pestaña. Más o menos a la mitad. Voy a poner un poquito de taqui aquí para que esta parte quede bien pegada también. Y con cuidadito centramos. Y de esta manera fijaros que chulo queda. Aquí debajo ponemos foto y aquí también podemos poner foto. Y esto queda cerrado así. Para esta siguiente hoja tenemos una cartulina base que hemos cortado de 14 por 13 y medio. Y hemos puesto una cartulina con los bordes perforados cruzadas en el centro. Y la he puesto detrás, la he pegado con taqui por detrás y ahora le voy a retirar la cinta de doble cara. Cuando ponemos una hoja que tiene bastante decoración como es esta y tiene peso, yo normalmente la hoja de atrás la pongo ligerita para que no se vaya todo el peso para el mismo sitio. Y aquí pues metemos algún tag o alguna tarjetita. Y continuamos con la decoración de esta hoja. Aquí tenemos una cartulina que mide 13 y medio por 15. Hemos plegado aquí una pestañita de un centímetro y hemos troquelado el borde. También esta es la cartulina base y para decorar esta solapa vamos a ponerte. Gracias por ver el video. Vamos a pegar esta pestañita aquí con taqui en la hoja. Y ahora ya vamos a poner el papel decorado. Y ya, bueno, se me ha acabado la batería de la cámara así que he pegado el papel decorado en esta parte y ya tenemos esta hoja terminada. Aquí no voy a poner imágenes. Y vamos con la siguiente. Para esta página he cortado la cartulina base de 14 por 13 y medio y he cortado un cuadrado de 10 por 10 centímetros. He plegado a un centímetro por aquí, a un centímetro por aquí y he cortado en diagonal. Ahora voy a recortar esto para hacer unas pestañas y hacer un bolsillo de esquina. Y con la troqueladora de bordes vamos a decorar. Va a quedar así, me cita hacia adentro con lo que esto va recortado. Y aquí hacemos lo mismo, doblamos. Y cortamos este trocito. Y nos va a quedar un bolsillito así de esquina. Lo voy a plegar muy bien, así. Y este bolsillito lo voy a poner aquí. Ahora voy a poner esta aquí. Para que se quede bien pegado. Acordaros siempre la orientación de las mariposas. En el caso que tengáis cualquier tipo de dibujo antes de colocar el papel. Mirad bien la orientación. Para esta hoja vamos a poner. La decoración de la hoja base de 14 x 13,5 y un trocito de papel que me ha sobrado en el centro de la hoja. Y ahora colocamos aquí este trocito de papel con un poco de taqui. Aquí también podemos poner una foto. Y ahora vamos a continuar con un poco de taqui. Y ahora vamos a continuar con la siguiente hoja. Que sería esta. Y esta lo que he cogido es un trocito de papel, un recorte. He plegado a 13,5 y me queda aquí este trocito para hacer un bolsillo. Vamos a poner cinta doble cara. Y ahora vamos a poner aquí un poquito de taqui. Y ahora vamos a poner aquí un poquito de taqui. He cortado tres cartulinas para poner unas solapitas de foto tamaño polaroid. Y bueno, esta ya la he decorado. Y la cartulina mide 10 x 6,5 y he plegado aquí a un centímetro. Y he cortado estas dos esquinitas para que me sea más fácil acoplar la pestaña. Y la decoración tiene, mide 8,5 x 6 centímetros. Y vamos a decorar, la voy a pegar con un poquito de taqui. Este taqui es de la marca Pega Decor, que es un taqui que me gusta un montón. Y ahora en la hoja base he hecho tres cortes de la longitud que tiene la pestañita para meterlas por aquí. Y voy a meterla por estos cortecitos que he hecho. Para reforzar esta parte he puesto cinta de esparadrapo. Meto la pestañita por los cortes que he hecho. Y le pongo un poquito de taqui. Para que se vayan, voy a pegar. Voy a poner las tres. Gracias. Gracias por ver el video Y ahora vamos a cerrar esto Con la cinta doble cara Así se queda sujeto Lo pegamos y lo dejamos secar Para poder mover las pestañitas Y ya están las pestañas Para esta hoja vamos a poner una hoja base Y aquí un trozo de cartulina Con el borde perforado Y la vamos a pegar con un poco de taqui Esta colección como es muy pequeñita Hay que aprovechar muy bien el papel Con lo que seguramente pondré bastantes tags Con los diecats Porque trae muchos diecats Así que haré tags Y los pondré en los bolsillos Para que tenga más capacidad Y ya tenemos el álbum decorado por fuera Ahora Vamos a terminar de decorarlo Con todos los diecats Que tiene la colección Que tiene un montonazo Y esto ya lo dejaremos al final Por eso yo siempre Lo que es la decoración de las tapas Lo hago al final Porque se puede manchar Así que Vamos a hacer la decoración Vamos a hacer la decoración ¡Gracias! 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 Vamos a decorar la portada Con este papel ¡Gracias! 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 ya tenemos terminado el álbum como veis ha quedado súper bonito para la portada os explico yo suelo seguir unas reglas para decorar las portadas que son poner varios trocitos de papel de los que me hayan gustado para dar fondo y dar contraste con el papel de base flores, no me faltan todas mis portadas llevan flores, perlitas y una frase o una palabra y después pues diferentes elementos a diferentes alturas con cartoncito del que me sobra de la encuadernación cartón contracolado, lo corto en trocitos y le voy dando diferentes alturas a los elementos, a los die cuts que voy a poner para decorar y bueno, ya os digo perlitas, flores y lazos y también encajes eso no me falta a mí en mi portada y en mi trabajo el papel como veis lo he envejecido con un distresador he dado por el borde y he girado un poco así las tapas las mariposas le he puesto aquí un poco de gloss y de color perla lo que pasa es que con la luz parece blanco tres perlitas y bueno, muy fácil la portada y ahora os voy a enseñar cómo ha quedado el interior he hecho un cierre de lazo y la primera hoja he pegado aquí con relieve con un trocito de cartón de este contracolado cuadradito he puesto una taza y una jarrita con un poco de altura aquí he hecho lo mismo le he dado un poquito de altura a este die cut con unas flores por detrás y aquí lo mismo veis queda como un poco de relieve y poco adorno porque esta página ya va muy cargada entonces poco adorno aquí le he pegado otro die cut con una flor y aquí una tacita y una jarra pero esto es sin altura aquí la farola y una banderola con la mariposa en este bolsillo he metido unos tags que traía también la misma colección de die cuts y le he hecho un agujerito arriba y le he puesto un lazo bueno esta página ya la visteis que el cierre es de lazo con el bra y aquí simplemente he puesto una banderola y aquí un die cut cuadrado para los bolsillos he hecho una especie de libritos grapados en el centro que bueno sirven para poner crónicas o también para poner fotos tipo polaroid así queda muy chulo aquí también con die cuts aquí otro librito está cogido aquí en este bolsillo de esquina pues lo mismo para fotos tamaño polaroid o también para escribir alguna crónica si queréis poner aquí la foto y aquí el librito con las crónicas pues como que la es otro librito igual grapado en el centro y sujeto aquí en la tira esta que habíamos puesto así aquí hay una cartulina simplemente doblada le he cortado los bordes con la con el chomper y le he puesto un die cut así que haga un poco de cierre bueno esto ya aquí no he puesto decoración porque esto simplemente aquí os caben tres seis fotos polaroid y aquí una foto más grandecita y aquí ya por último he hecho este librito y bueno esto no tiene mucha complicación simplemente es una cartulina la he plegado en cuatro y le he hecho un corte en uno de los lados y ya pues bueno queda un librito pero ya de otra manera diferente le he pegado aquí detrás un die cut para sujetar el lazo y ya está y bueno para finalizar en esta hoja he puesto un tag con un poquito de altura y para sujetar el lazo en la parte de atrás pues como veis un die cut también con un cartoncito para que quede un poco más más elevado y ya nada más espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario dale a like suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificaciones y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo si te gustan los vídeos de scrap déjamelo en comentarios y ya me despido nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo